¡Qué chula de maiz prieto! ¡Con nosotros, Josi Cuen! ¡Epa! ¡Bienvenido! ¡Te estábamos esperando! Muchas gracias, de verdad, siempre estoy muy a gusto aquí, me hace sentir muy querido. Y bueno, estamos de regreso promocionando muchas cosas, muchas sorpresas que tenemos para el público. Feliz de estar aquí en mi casa, Wanda Max. Compa Josi, antes de arrancar... A ver, ¿qué va a decir Chito? ¿Cómo disfrutaste este fin de semana el escenario que 65 mil personas, 70 mil personas en este foro impresionante? Fíjate que fue algo que se dio así, sin pensarlo. Yo venía llegando de Europa, humildemente. ¿Humildemente? Humildemente. ¿Dónde estás presumido? No más. No, lo que pasa es que hicimos un viaje a Europa con todo mi equipo para hacer la grabación de unos videos musicales. Así vimos a la francesa que agarraste de modelo por allá. Ah, vimos también tus fotografías, por cierto. Exactamente. Allá anduvimos como unos 10, 12 días aproximadamente. Y yo llegué el día sábado aquí a la Ciudad de México, pero sin el plan de ir a... De subirte al escenario. Exactamente. Venía a descansar porque veníamos de un viaje muy pesado. Y ya de cuenta que llegando y que prendí el teléfono, me llegué un mensaje del flaco, me llegué un mensaje del Jackie, me llegué un mensaje de Remy Valenzuela. Una bola de borrachos. Una bola de borrachos. Como pueda, me aliviano y vamos al foro. Sí, llegamos y la verdad es que me hicieron un espacio. Le agradezco a todo el equipo de Grupo Firme de Music VIP, a mi compa Edwin, a Isabel, a toda la gente que están ahí en el Grupo Firme, a todos los muchachos. Porque no estaba contemplada mi participación, pero como quiera hicieron un espacio y me aventé dos canciones. La gente encantada. Creo que eso es, al final de cuentas, además de un regalo para nosotros como músicos que nos encanta compartir el escenario para el público. Porque fue una sorpresa y me la pasé súper bien. No me quedé al after party, para serte honesto, que me hubiera gustado, pero sí andaba súper cansado. Y le puse un mensaje a mi compa Edwin, le digo, compa, le digo, la neta, ando muerto. No lo puedo creer, no lo puedo creer. No me voy a poder quedar esta vez porque otras veces nos hemos puesto. Se rumora, se rumora, compa, que ahí siguen en el foro ellos, siguen a la fiesta. Estaba hablando con el Remy y con mi compa Flaco y dice, no, güey, si ayer terminamos a las cinco de la mañana, no. Dije yo, si me quedo aquí es para siempre. No, no, mejor tírate a perder, dije, fuimos a descansar porque el día domingo yo tenía un evento. Y el lunes empecé otra vez ya con la promoción. Estoy haciendo la promoción de un sencillo que se llama Ya se hizo, que es mi reciente sencillo oficial. Además, a la par, pues estoy promocionando un tema que hice a dueto con mi compa El Flaco. Que, por cierto, le mando un saludo. Vi que ahorita me acabo de enterar que como que anda malito de, no sé, algo pasó, que está en Monterrey. Le mando un abrazo para mi compa Flaco y a todo el equipo. Ojalá que se mejore. Hicimos la canción que se llama Prefiero Estar Muerto. Que esta canción, pues, es a dueto. Viene un dueto con el Yaqui también. ¡Qué bueno! Entonces, estamos haciendo muchas cosas. Un dueto con Mimoso. Hay un montón de cosas que vienen, pero yo estoy ahorita, como quien dice, promocionando oficial esta canción que se llama Ya se hizo. Oye, por favor, quiero que me platiques respecto a la grabación, a cómo ha sido para ti, o más bien qué significa esta canción para ti, porque es algo que estás promocionando fuera de los duetos, fuera de todo lo que está, el éxito que tienes afuera también. Esta canción para mí es una canción que tiene su grado de dificultad, perdón, en la cuestión vocal principalmente, y además que es una canción que yo nunca había cantado un estilo como lo que dice, ¿no? La temática de este tema, porque dice, no pongas cara de mustia, te ves muy fingida y eso no te queda. Tarde sacaste el cobre, pero salió a flote tu moral. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Madre! Podemos ir a cantársela a la vecina, porque me queda desgraciado. Me he acostumbrado a cantarle bonito al oído de la mujer. A mí me gusta el amor, yo soy muy enamorado, me encanta el amor, me encanta disfrutar de las cosas bonitas, ¿no? Y cuando canto una canción que trata a lo mejor así de tirarle a la mujer, me cuesta un poquito más de trabajo, ¿no? Pero me gustó porque la línea melódica y la respiración está difícil, fue como un reto para mí y la verdad creo que suena bastante bien. Ojalá que el público la acepte y le haga un gran éxito. Ya está el video, perdón, ya lo hicimos el video también en Guadalajara, pero no ha sido estrenado, ¿no? Vamos a estrenarlo yo creo la próxima semana. Pues te esperamos de vuelta aquí en la próxima semana. Pero aquí lo pueden poner, ya lo tienen. ¿Ah, ya lo tenemos? Claro, no lo hemos estrenado en nuestro canal de YouTube, pero aquí ya lo tienen, ¿sí o no?